Bueno, es un gusto y un placer poder estar en esta actividad presentando avances del trabajo que se viene realizando de manera conjunta entre Intendencia y Departamento de Cultura a través de Mario Trindade, referente de nuestro Museo de Arqueología. Y el tercer, a quien agradecemos desde ya su interés, su vocación de trabajar en conjunto, puesto que entendemos que este tipo de acciones fortalecen el trabajo cotidiano y apuntar a uno de los objetivos fundamentales que tienen los museos que es la investigación, la difusión y el gran desafío del trabajo compartido y fortaleciendo los perfiles de las distintas dependencias. Y bueno, también contando con un referente en este sentido, como es Mario Trindade, que tanto ha trabajado por nuestro museo y que posee un vasto conocimiento de ese material, de ese acervo departamental que es muy rico. Y bueno, parte de este trabajo lo que busca es hacer visible esa riqueza, de ese patrimonio que muchas veces se naturaliza o puede pasar desapercibido y que entendemos nosotros requiere una relectura permanente justamente para poner en valor esa riqueza, esa trayectoria, esa trayectoria, pero además el potencial que en sí mismo tiene como un elemento de formación educativo y poner a conocimiento de la comunidad toda esta trayectoria. Y en sí mismo el trabajo creo que también se pone sobre la mesa, que cuando trabajamos en conjunto con un objetivo compartido, las cosas pueden salir, las cosas salen. Y bueno, agradecer desde ya a los alumnos y los docentes que se han sumado a esta propuesta, porque son la parte fundamental de este trabajo. Y bueno, nada más que agradecer el esfuerzo y el compromiso de Mario, de los estudiantes y los docentes del SER, el acompañamiento del Secretario General en esta iniciativa. Y bueno, que esta sea una instancia más, que podamos seguir compartiendo este conocimiento y estas oportunidades de crecer juntos. Gracias. Muchas gracias, señor Jorge Sousa. Continuación hace uso de la palabra el señor Mario Tintade, director Museo de Arqueología. Buenos días. De parte nuestra, simplemente un agradecimiento al esfuerzo y a la dedicación de los pasantes y los alumnos que están participando. Sabemos que fue un poquito tedioso al principio la tarea, porque estábamos en la parte de sistematizar la información antes de empezar a elaborar los detalles de la investigación. Y poco a poco, como que se fue marchando, fue encaminándose el trabajo, se empiezan a dar los frutos. Y lo que estamos presentando hoy es apenas un mínimo, pero muy chiquito avance de todo lo que tenemos para trabajar y para investigar. Bueno, creo que hay que resaltar un par de cosas. Una de ellas que son archivos que han estado por decenas de años, en algunos casos mal conservados o simplemente olvidados. Esto es recuperar memoria y recuperar memoria local. Recuperar memoria local que tiene trascendencia internacional, trascendencia internacional. Es un trabajo de hormiga, como me decía un amigo ayer, sí, sin duda. Pero que no hubiera sido posible, bajo ningún concepto, sin la participación de los docentes y de los alumnos, de los pasantes. Y sobre todo, sin la participación de ese interés que volcó desde el primer momento el señor director del CERC, Víctor Pizichilo, y el señor secretario general, el director de Cultura, que apoyaron desde el primer momento el inicio de esto. Lo reitero, es un avance mínimo, muy chiquito, de lo que tenemos. Así que un agradecimiento muy grande a todos los que participan. Gracias, gracias Mario Trindade. A continuación, asuncio de la palabra el señor Víctor Pizichilo, del Centro Regional de Profesores y Víctor de la Pública. Bueno, buenos días a todos. Para nosotros, como institución de formación, es un gran desafío el que hemos asumido, o sea, estudiantes y profesores, en trabajar en un archivo como es el que posee el Museo Municipal. Sobre todo porque nos permite acercarnos al conocimiento de la historia local, desde otro lugar y desde otras formas, accediendo específicamente al documento, que es sobre lo que se basa la construcción del relato histórico. Eso implica también una concepción distinta de lo que es enseñar historia y de cómo se puede valorar y conservar la memoria de un pueblo. En este caso, es necesario conservarlo, recuperarlo, releerlo, porque todos los pueblos necesitan conocer su pasado para entender el desarrollo de su presente y poderse proyectar en el futuro. Entonces, simplemente valorar muchísimo la dedicación de los estudiantes y de los colegas que han asumido el proyecto, la oportunidad que nos da la Dirección de Cultura y el Secretario General que ha acompañado este proceso, y reconocer también la disposición de quien dirige el museo para atendernos, para facilitar la documentación y estar siempre dispuestos a los requerimientos. Evidentemente, hay cosas para ir mejorando, para ir superando, pero hemos dado pasos muy importantes y muy interesantes. Como bien se decía acá, lo que hoy se muestra es algunos aspectos puntuales, no todo lo que se ha hecho, porque una investigación histórica en archivos lleva un tiempo importante para poder extraer conclusiones y poder hacer determinadas afirmaciones. Incluso algunos documentos que capaz nos obligan a rever algunos relatos de la historia local y otros que nos obligan a construir otros relatos de la historia local. Esas cuestiones hay que manejarlas con mucho respeto y con un criterio científico para que permita construir un relato valedero, valedero, pero que tampoco sea un relato cerrado, sino que todo lo que es la investigación histórica y lo que se pueda producir está abierto siempre. Y sobre todo que se está haciendo también un trabajo comunitario, porque esto es también trabajar para la comunidad. Y eso es un trabajo que como docentes debemos de hacer. En este caso lo hacemos de esta forma. Hay múltiples formas de asado, pero esta es una forma muy importante, o sea, de recuperar la memoria y el trabajo que han hecho las diferentes personas, incluso personas desde el anonimato, que han hecho grandes obras y hoy capaz no las conocemos. Entonces es tiempo también de retomar ese ejemplo, de valorizarlo y darle de su justo lugar. Así que simplemente agradecer a todos los que participan y a los que nos permiten esa participación. Porque esto es un resultado en conjunto de todas las partes. No es mérito de una sola persona ni de un solo grupo, es de todos. Así que muchas gracias y a seguir trabajando y avanzando. Gracias, señor Víctor Mecuchillo. A continuación hace uso de la palabra el señor Secretario General de la Intendencia del Salto, licenciado Fabián Boccia. Gracias. Es un placer poder haber unido estas instituciones. Nosotros sobre fines del año pasado firmamos un convenio entre el Consejo de Formación en Educación y la Intendencia del Salto, único en su especie, que nos permitió pasantías para los estudiantes de maestro técnico. Y posteriormente nos permitió estos avances que nos dejan absolutamente contentos. Realmente es una alegría poder conjugar el esfuerzo de estudiantes, de docentes, de la Dirección del Centro Regional de Profesores, con el Museo Arqueológico, con el trabajo de Mario, con el trabajo de Jorge, con el trabajo de Regino, a los que no olvido y estoy absolutamente agradecido. Además quiero marcar que los estudiantes se encuentran con el documento y con una mirada científica avanzan en la búsqueda de sistematización, que ahora vamos a ver parte. Hay mucho para trabajar, hay mucho para investigar, pero la unión de las instituciones, que es una de las cosas que nosotros bregamos, institucionalizar las relaciones de la Intendencia. No hacerlas personales, sino institucionalizadas para que las personas pasen, pero esos acuerdos queden y nos marquen un camino que nosotros no queremos olvidar. Así que estoy muy contento de esto. Se unen instituciones que trabajan por el bien público, que trabajan por la educación y por la formación en valores, y vaya si Mario nos podrá ayudar en esto, y vaya si Víctor nos podrá ayudar, y vaya si Jorge nos podrá ayudar, pero en el marco de la institucionalización y el respeto a la búsqueda de información, como decía Pivel de Voto, con el documento mandando. Y nosotros tenemos un documento que analizar, un archivo que respetar, y un pasado que nos está diciendo cosas que nos marcan cómo llegamos a este presente. Así que gracias y a seguir trabajando. Gracias. 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 Gracias.